Se cayó la niuquita del columpio, es un vecinito que le dicen el bisquito. Yo me empezaba a grabar las doserías, en vez de niurquita le puse niuquita. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal, somos niuquita y carilenco. Para los que son nuevos en este canal, yo soy la niña del meme. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Y el día de hoy les vamos a contar cómo surgió el video de ¿me quieres ver la cara de estúpida? Toda la historia es completita, así que ¡comencemos! Y bueno amigos, la historia comienza cuando más o menos yo tenía 5 años. Entonces yo veía que mis primos y uno de mis hermanos pues decían groserías y se llevaban entre palabras, ¿no? Sí, lo que pasa es pues ya muchos de nosotros ya estábamos más grandes, su hermano también. Entonces, como todos éramos más o menos de la misma edad, pues nos llevábamos más pesados, decíamos groserías. Y yo creo que ella de chiquita pues nos escuchaba y empezaba como que a grabarse las groserías. ¿Qué más niuquita? Pues sí, como dice carilenco, yo me empezaba a grabar las groserías. Entonces un día de repente a mi prima le gusta entrevistarnos desde chiquitos. Bueno, no entrevistarlos, grabarlos. Grabarlos. Como que siempre me daba curiosidad todo lo que hacen los niños. Entonces cualquier así cosa chistosa. Recuerdos, no recuerdo. Grababa yo de las cosas chistosas que hacen mis primos chiquitos, ¿no? Ese día te dije, te voy a entrevistar, a ver, te voy a hacer una entrevista. ¿Sabes que hay un niño que tú le gustas? Un vecinito que le dicen el disquito porque cuando te ve se le tuercen los ojos de amor y le hacíamos así muchas bromas. ¿Esa vez qué recuerdas? Esa vez recuerdo que entonces ella ya me empezó a grabar y me empezó a decir un montón de cosas. Entonces yo no sé, como que me estaba molestando, ¿no? De chiquita. Entonces fue que me salieron esas groserías porque no sé, pero a mí me empezaron a salir. Entonces ya dije, bueno, ya. Sí, o sea, no fue algo planeado como muchos piensan que el video, ay, está actuado, no, para nada. Le hice esas preguntas de tu novio al piquito tratando de molestarla, pero ella reaccionó de esa manera, o sea, ella nunca decía las groserías en la casa, ¿no? Y en ese momento, o sea, por eso me escuchan en el video riéndome y riéndome porque nunca las había dicho. Pero me causó tanta gracia de todo lo que estaba diciendo, o sea, que parece que le salían así, todas, todas, todas así. Y bueno, entonces hasta ahí mi prima me grabó, entonces hasta ahí supe. Lo que pasó es que yo pensaba, en ese momento estaba como que de moda YouTube, pero todavía yo no estaba familiarizada con todas las cosas así de redes sociales, entonces yo pensaba que YouTube era como un sistema de almacenamiento de videos y fotos. Entonces yo subí el video y dije, ay, lo voy a guardar ahí para después enseñárselo a mi familia, a ver qué opinan, ¿no? Si está feo o está muy pasado o así. Pero yo no me di cuenta que había como opciones de público, privado, etc. Entonces accidentalmente lo dejé público y lo que pasó es que me empezaban a llegar notificaciones de comentarios. O sea, comentaron tu video y otra persona comentó tu video y así. Y dije, pero pues, ¿cómo lo comentan? Si yo lo guardé, ¿no? ¿En dónde otro lugar lo he publicado? En ninguno. Que pues ya me metí a YouTube a investigar y todo, y pues el video ya tenía casi un millón de visitas. Ya lo habían copiado en otros canales y ya investigando de cómo funciona YouTube y todo, pues me di cuenta que era una red para subir videos y que todo el mundo los viera. Y bueno, pues entonces ya era imposible borrar o quitar ese video o ponerlo privado, porque ya todo el mundo lo había visto. Yo lo que sí me tengo una pregunta es, ¿cómo surgió el apodo de la niurquita? O sea, ¿cómo fue todo? Ah, bueno, el apodo fue porque en ese momento estaba como que de moda la artista esa niurca, que decía un buen de groserías o que la entrevistaban y le contestaba con groserías a los reporteros. Y creo que estaba un video famoso de ella de que le dijo a una reportera pendeja o algo así. Entonces yo dije, ah, igual de grosera que la tipa esa famosa niurca, ¿no? Pero yo le puse ahí por error de dedo, en vez de niurquita, le puse niukita. Que estuvo muy bien porque ya ahora viendo que ya la niukita es famosa en los memes, en todas las cosas graciosas, pues a lo mejor qué tal si después nos reclama su nombre, ¿no? Lamentablemente la inspiración estuvo en niurca esa a la BD, pero bueno, ya como todo el mundo la conocía como niukita, pues ya ni cómo cambiarle el nombre. Esto fue la historia de mi video, de todas las groserías. Sí, amigos, así fue la historia del video. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Hola, niukita. Se cayó la niukita del columpio. Se cayó la niukita del columpio, mire, mire. Estúpida, vas a pegar en el teléfono. Ay, mi colita. ¿Qué pasó niukita? Pues me iba a... Me iba a matar el pinche celular en la mano. ¿Qué pasó? Dilo así. Me iba a sentar y el pinche columpio se fue para atrás. Quedó así en el suelo. Se cayó la niukita. Forma parte de una nueva era. Soy niukita y entraré en acción. Lo mismo digo yo. Soy garilenco y entraré en acción. Y bueno, amigos, esto ha sido todo. Suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en el próximo video. Y no olviden seguirnos en Instagram. ¿Cuál es, carilenco? Es somos-ninfas. Síganos para que vean todo nuestro detrás de cámaras, de nuestros videos. Y pronto un nuevo video de retos. Estén al pendiente. ¡Adiós! Y llegó el momento de los saluditos que me piden en los comentarios. ¡Aran Díaz! Dicen, ¿me pueden mandar saludos? Yo siempre las veo. Saludos. ¡Muchas gracias! Sí, muchas gracias. Dice, ¿me saludas en el próximo video? Porfa, las amo. ¡Holi, Ingrid, Gaitán! Beso y chinga tu pito. ¡Alexis Alvarado! ¡Saludos! ¿Qué más? Cori Gordillo. Dice, chale, creo que yo soy fan de la niuquita. Bien hecho, Oril. Muy bien. Tú sí sabes. Y chinga tu pito. Este es para Carilenco. Que dice, te amo, te amo, te amo, te amo, Carilenco. ¿Qué dices? ¡Ay, muchas gracias! ¿Cómo se llama? Mario Hernández. Camila Navarro. Saludos. Nosotros también te amamos. Chinga tu pito, por cierto. Anita Roblox. Un saludo. También te amamos. Y chinga tu pito. Creeb Baby, me encanta tu cabello, Cari. Gracias. ¿Qué más? Adrián Ramírez. Amo a la niuquita. Soy su fan número uno, pedo. Un saludo, pedo. Marifer Herrera. Las amo. Van a llegar muy lejos. Soy su fan desde siempre. Saludos y chinga tu pito, pendeja. Muchas gracias. Muchas gracias. Esperemos que sí tengas la razón. Y el último saludito es para... Llan Chávez. Salúdame en otro video, por favor. Saludos. Y a todos, ¿me quieren ver la cara destúpida? ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video.